Encontramos esta noche con más información en este nuevo bloque. En el Ministerio Público archivó el caso de los bebés cambiados, el hecho que ocurrió en el Hospital Honorio Delgado Espinosa. Se descartó cualquier sanción penal para los responsables. No se halló responsables y el Ministerio Público decidió archivar el caso de los bebés cambiados en el Hospital Honorio Delgado Espinosa, descartando cualquier sanción penal para los responsables. Para el abogado de los afectados Juan de Dios Medina, la entidad sancionadora investigó el caso por un delito diferente que no corresponde. Lo cierto es que el Ministerio Público ha investigado el delito de alteración del Estado Civil y no otro de naturaleza omisiva, como la omisión de actos funcionales. Para el delito de alteración del Estado Civil y para que todo el mundo tenga conocimiento, se necesita una intención. En este contexto, para el Ministerio Público no hay la intención de cambiar a los bebés. Existe una negligencia en el cambiar a los bebés. Esa negligencia se tiene que sancionar a nivel civil a través de un proceso que se llama indemnizatorio. Hasta el momento tampoco se conoce a los responsables a nivel administrativo. Según el abogado, el Ministerio Público debió establecer el proceso sancionador por una omisión de actos funcionales, puesto que las obstetras, al evadir los protocolos, estarían omitiendo sus funciones. Falta que sí es sancionada penalmente. En lo que nosotros no estamos de acuerdo con el Ministerio Público es que no ha podido, de repente, encauzar esto en otro hecho penal, como es la omisión de actos funcionales. Porque es evidente que al no cumplir con sus protocolos internos, está incumpliendo sus funciones, este personal. Y lo que también nosotros nos ha dicho desde el primer inicio, es que el Hospital Honorio Delgado jamás le ha prestado asistencia al hijo de la señora Giovanna Vera. Mientras tanto, las familias afectadas tendrán que instalar el procedimiento de reparación civil. Estas tendrán que esperar hasta que la autoridad pueda determinar la efectividad del pedido. De ser así, al Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa y la Gerencia Regional de Salud se verían obligados a abonar a los afectados por los daños causados. Ya se está instaurando el procedimiento indemnizatorio, porque también tienen que tener en cuenta que hay varios flancos que hemos nosotros abierto. Primero que nada, fue este penal. Inmediatamente también se abrió el proceso a través del juzgado de familia, en donde ¿qué se pedía? Se pedía la anulación de las partidas de nacimiento iniciales y la orden de que se levanten las nuevas partidas, reconociendo a las madres biologas como madres y dejando sin lugar a los anteriores reconocimientos. José Alberto Jordán Mamani, 24 horas, fue capturado por agentes de la Policía Nacional cuando intentó comprar un celular con...